Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Yo corté mi pechuga, la puse a la mitad y ahora la dividí en tres partes ¿Qué vamos a hacer con estas tres partes? ¡Una trencita! ¡Hagamos una trencita! ¡Ay, miren ustedes! Hagamos una trencita con nuestro polio Solo le dejan así como el cabello, le dejan la cabecita, cortan tres mechoncitos Y si nunca ponen las empresas como yo, pues aprenden con la ché Van a prender aquí, van a prender aquí, miren qué fácil que está Sal El ajito molido Este es el ajito molido, se lo vamos a ocupar un picacito de ajito para la derecha Y este olor me tiene encantada, ché No se preocupen porque el ajito se va a cocinar y se va a tostar divino Y lo vamos a poner en la plancha Solo le puse un poquitín de aceite de oliva yo a mi pollito Y lo puso del lado del ajo Ok, tengo por aquí nuestro yogur natural Yo ocupé una tacita de yogur de esas que venden en el súper Yogur natural 0% grasa Entonces le vamos a poner, en este caso, estos limones me salieron espectaculares Ok Y tienen bastante jugo, así que con medio limón va a ser más que suficiente Entonces esta es una tacita de yogur Pimienta Es albahaca seco, entonces vamos a ponerle un polvito Esto va a servir para perfumar el aderezo Vamos a ponerle un poquito de queso parmesano Pero igual, el queso lo ponen a la quesalada, igual cuando uno la sirve Es poquitito Un montón de queso Ok, ya tenemos nuestra lechuga, ya la lavamos, ya la cortamos, ya la desinfectamos Y vamos a ponerle nuestro aderezo Ya vamos a comer, pero yo sé que alguien va a comer también ensaladita el día de hoy Así que por eso lo preparé Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top